Un gusto con todos y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a confluenciar todos los conceptos que nosotros sabemos y vamos a aplicar lo que es un análisis, listo, de un trade que se tomó hace un par de días, listo, abarca prácticamente lo más simple de esta metodología. Así que empecemos desde un marco temporal semanal, listo, siempre en este caso en base a la acción del precio necesitamos saber hacia dónde mi precio, listo, se va a dirigir, listo. Por ejemplo, cuando yo tengo un alto, ya, más bajo que el anterior, ¿qué es lo que me está dando a entender? Que yo debo continuar vendiendo, listo, esa es la idea que nos pintan, pero si nos vamos directamente al gráfico, puede que nosotros estemos operando el último movimiento, o bueno, en este caso el movimiento que ya se dio, entonces si ya se dio, ¿qué es lo que pasa? Que lo más seguro es que el precio reaccione en ese bloque, nos deja una primera reacción y luego se nos vaya en contra. O segundo punto, respete y se vaya a nuestro favor. Esa es la incertidumbre que nosotros al momento de operar día tras día, buscar entradas, nos complicamos la vida. Para ello, ¿qué es lo que en mi caso me doy a entender? Simplemente guiémonos, listo, en lo más básico, por ejemplo, al tomar una dirección o una forma de operar, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, observo si me encuentro en una zona cara o en una zona barata, por ejemplo, yo tengo un fractal completo, listo, y observo que en la parte trasera, podría decirse, me deja un fractal anterior, es decir, el alto del movimiento anterior. ¿Eso qué es lo que me indica? Que yo ya me encuentro en una zona cara, es decir, si el precio inicia dejándome un bajo, un alto, un bajo, y me deja una dirección completamente alcista, la formación del nuevo fractal. Eso me indica que si ya causa la ruptura del alto anterior, inclusive ya cuando me va dejando subestructuras con esos cambios de dirección, inmediatamente los bajos ya se convertirán en liquidez, listo, en este caso, en el momento del descuento. Cualquiera de estas zonas de demanda puede que lo respete o no. Siempre y cuando supere más del 50% de preferencia, trato de observar este tipo de movimientos, lo que es en base a impulsos y retrocesos en un segundo marco temporal. Siempre y cuando, abarcando lo que es el fractal más reciente, a operar. Tengo un bajo y tengo un alto. Entonces, ese mismo proceso vamos a aplicar en este escenario. Por ejemplo, ¿qué es lo que observo? Que desde un inicio, el precio me deja un cambio estructural. ¿Qué es lo que me indica? Que ahora se avecina un descuento. Probablemente, todo este fractal bajista o impulso bajista, ¿qué es lo que me indica? El precio, en este caso, se encuentra en zonas de descuento, precios baratos. Por ende, es algo lógico que irán a neutralizar estos saltos y, si es posible, llega a mitigar a una zona de oferta, mucho mejor. Para poder, obviamente, abarcar una entrada en unas menores temporalidades. Así que, no nos compliquemos la vida. Miren lo que pasa. El precio impulsa, retrocede, impulsa, retrocede. Cada vez que llega a zonas de demanda, comienza a distribuir. El precio impulsa y nos deja un alto más alto. Entonces, aquí en este apartado, voy a tomar como referencia este bajo, como el último punto de la temporalidad semanal. Inmediatamente, seguido de mi voz estructural, la cual me indica que es una continuación al cista. Mientras tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar un descuento, pero para ese proceso, ¿qué necesito? Todo esto es un solo fractal. Necesito sus cambios de dirección en una temporalidad menor. ¿Estamos respaldados de una zona de oferta? Claro que sí. ¿El precio llega? ¿Lo mitigan? ¿Qué fecha lo ha hecho? El lunes 28 de marzo del 2022. ¿Qué es lo que especulamos? ¿Qué precio llegue a esta zona y me dé una reacción? Vamos a colocarlo ahí. De paso, también podemos refinarlo. Así que voy a analizar este fractal. Me dirijo al marco temporal menor. Déjenme colocar este apartado de esta manera. Refinar el bloque. Y por ende, me da mayor información. Listo, que ha llegado a respetar el 50%. Porque recuerden que todo esto era un punto de interés de esta manera. Así que lo elimino. Y me quedo prácticamente con este alto y con este bajo. Estas serán mis zonas, mis fronteras a respetar en el momento en el que el precio causa mi primera ruptura. Si ya sé que el precio me está dando una dirección alcista, inmediatamente lo que voy a hacer es querer comprar con ese cambio de dirección. Tengo un low, tengo un high. ¿Qué es lo que me indica? ¿De aquí? ¿Debo comprar o debo vender? Exactamente en este momento, debo continuar comprando. Si yo quiero vender, ¿qué es lo que necesito? Que el precio me deje un bajo más bajo que el anterior. Y por ende, me da entender que ahora voy a vender. Así que no nos complicamos la vida. Así que vamos a abarcar este último bajo de la temporalidad diaria. Y aquí también vamos a colocar el último alto de la temporalidad diaria. Y vamos a continuar comprando. Ya que el precio, eso es lo que nos indica que ha llegado a una zona anterior a mitigar. Y prácticamente lo ha respetado. Por ende, mi nuevo movimiento a ser respetado. Continuando. Este será mi nuevo escenario. ¿Qué es lo que necesito? Buscar mi zona de demanda. Desde macro ya lo podemos encontrar. Divido mi fractal para no tener que estresarme una temporalidad menor. Así aparezco un montón de order block. Por debajo del 50%, ¿qué es lo que me indica? Voy a abarcar lo que es la subestructura impulsa. Mitiga la zona extrema. Eficiente. Impulsa. Llega antes del 50%. Impulsa y es el último movimiento. Y ya tengo una ruptura estructural. Por ende, ¿qué es lo que me indica? Que en el centro se encuentra el movimiento más grande. Donde inyectaron liquidez. Apenas llegó antes del 50%. Y por ende, me indica que aquí debe estar el punto de interés. Primera zona mitigada. Segunda zona testeada. Eficiente. ¿Y cuál me queda aquí en este apartado? Pues simplemente esta mecha. Esa mecha me indica que voy a tomarlo como referencia. En este caso será mi zona de demanda. Punto. ¿Qué es lo que también tiene esa zona? Tiene lo que es un bajo. Ese bajo en qué se va a convertir. En liquidez. Listo. Tengo toda mi información. Para cualquier duda o pregunta. Si probablemente no lo entiendan de esta manera. Pueden irlo a buscar en una temporalidad menor. Pero en una temporalidad menor. Probablemente nos tienda a confundir. ¿Qué es lo que podemos observar? Listo. Este bajo aún no ha sido mitigado. También tengo esta zona. Solo eso necesito. Ya he detectado mi zona. Al mismo tiempo en una temporalidad menor. Ya me deja otra zona. Yo no me voy a complicar la vida en este apartado. Voy a colocarlo de color rojo. La cual me indica que esta zona es de alerta. Listo. Debo tener muchas precauciones. ¿Qué información también me brinda el precio? Que esta zona al no mitigar esta mecha. Por lo menos 50%. Venga a liquidarlo. Me dirijo a una temporalidad menor. Si efectivamente esta zona contiene un bloque. Listo. Aún me está mencionando que. Llega una mecha a testearla. Y esta mecha es causante de la neutralización de un bajo. Es decir que neutralizó liquidez. Me dirijo a una temporalidad menor. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Listo. En 15 minutos. Tengo un punto de interés. Que el precio no ha testeado. Así de simple. He encontrado mi zona de interés. Sin estar complicándome la vida. Así que inmediatamente voy. Y esta zona lo tomaré como referencia. Voy a colocar el order block de 15 minutos. Y de paso. Elimino la mecha. Y esta zona será. La cual voy a tenerlo como referencia. 50% zonas óptimas de compra. Listo. ¿Qué es lo que también contiene? Vamos a expandirlo de esta manera. Para que ustedes puedan detallarlo. Es un mechazo largo. Me indica que es una rejection block. Que neutralizó liquidez. También tiene imbalance. Bloque que no mitigó. Es una vela de gran volumen. Con una cantidad de 17.5 bits. Y es un mechazo largo y grande. Que me indica. Hay inyectar un liquidez. Así de simple. Ya se puede notarlo. En unas velas de gran volumen. No me complico la vida. Voy a refinarlo. Porque es mucho 17 bits. Y me voy al marco temporal. De 5 minutos. En 5 minutos. El precio me indica. Que esta es mi única zona de demanda. Listo. Esta zona de acá. Pero sin embargo. La probabilidad es muy poca. Si yo abarco esta zona de esta manera. Puede que el precio haga esto. Rellene el imbalance. O apenas mitigue la zona. Y se vaya. Así que para no tener. Ese tipo de percances. Voy a abarcar la zona. De 15 minutos. Y de paso. El order block de 5 minutos. Con. El imbalance. De esta manera. Listo. Con todo el imbalance. Vamos a ponerlo ahí. Esto 50% del imbalance. Y prácticamente. ¿Cuál es la cantidad de bits? 9.4. Dominic. ¿Por qué lo abarcas de esta manera? Chicos. Acá. Quiero. Realizar. Y dejarles este contexto. Por ejemplo. Muchas de las veces. Tenemos estos pequeños puntos de interés. Si nosotros colocamos. O tomamos. Este order block. Como referencia. Y colocamos. En ese nivel. Nuestra entrada. La probabilidad es muy poca. Que el precio llegue. Comúnmente. Si ya tenemos una zona. Apenas llega el OPE. Y comienza a distribuir. Por ello. En mi caso. Como sé que. Esta es la zona de 5 minutos. Y esta mechita. O vela. Contiene 5.8 bits. Si yo abarco. Toda la zona. ¿Qué es lo que me está dando a entender? Estoy abarcando. En niveles de Fibonacci. El 50% del order block. ¿De qué? De 15 minutos. La cual contiene el bloque. Más el imbalanso. Y comúnmente. ¿Qué es lo que pasa? Llega de esta manera. Y comienza a distribuir. ¿Listo? Así que no nos compliquemos la vida. Voy. Y abarco esta zona. Aquí es donde voy a colocar. La entrada. Esta zona de color roja. También la vamos a tener presente. Primero déjeme. Colocar en este apartado. Mi entrada. Coloco ahí. Vamos a ver. Que esté a la perfección. Exactamente. Y voy a colocar. Una cantidad de. Listo. Quiero por debajo de la zona. Está muy bien. 10 bits. Voy a colocar. Unos 2 bits. Listo. Lo voy a añadir 2 más. Ahora sí. Tengo esta zona. Perdón. Tengo el establos. Por debajo de la zona. La cual me indica. Que es un zona sócima. Listo. Inclusive hasta para cubrirme. Del sprint. Y me voy a favor. De esta dirección. ¿Cuánto me quiere pagar el precio? Si en este caso. Ya se convierte. En una entrada swing. Es lo que me debe entender. Que lo más seguro. Es que respete esta zona. Y comienza a distribuir. Tengo lo más importante. Aquí en este apartado. Tengo liquidez. De estos bajos. Ya podemos observar. En la temporalidad. De 5 minutos. Que son cotizaciones. En un mismo punto. 1, 2, 3 toques. Listo. Tengo liquidez. La cual. Me dice. Que es una zona óptima. Ahora. Voy a una temporalidad macro. Y yo no debo descartar. Nada. Hasta el momento. La idea. A que el precio. Vaya a neutralizar este alto. De recomendación. Como menciono. Este unos 15 a 20 pits. En base al tipo de troider. En este caso. Intraday. ¿No es cierto? O swing. Como swing. Lo voy a colocar. En unos 20. Aunque también. Si recomiendo 30. Pero todo tiene que. Estar contextualizado. Es decir. Si hay una zona. Que no mitigó. Por ejemplo. Acá ya llegó a testear. A una zona. Lo más. Lo más probable. O lo más lógico. Es que el precio. Me deje este tipo de movimiento. Y se venga a la baja. Listo. Ya. Podemos dejarlo ahí. Si no hay un número exacto. Voy a dejarlo en 1, 13. Listo. Está más que factible. Continuando. ¿Qué es lo que el precio. Me está mencionando. Hasta el momento. Que me está dejando. Un order block. O una zona. De interés. Déjame colocarlo acá. En este punto. Igual contiene imbalance. Pero no contiene liquidez. Pero podemos. Sin embargo. Abarcar. Este último bajo. Como liquidez. La cual nos indicará. Que el precio puede. Que lo respete. Listo. Voy. Lo llevo acá a un lado. Déjeme ponerlo ahí. Para que la zona. Se vea de esta manera. Y ahí prácticamente. Lo dejaremos. Como orden pendiente. Aquí voy a arriesgar. Dámosle un calco de. Listo. Ustedes chicos. Si gustan. Pueden arriesgar. En base a su capital. En mi caso. Voy a arriesgar. Un 0.2% de la cuenta. Listo. Hago los cálculos. Y directamente. Coloco la orden. Ahora. Vamos a ver. Qué escenario. Me brinda acá el precio. Miren chicos. Lo que hace el precio. Llega a la zona. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Y boom. ¿Qué es lo que nos hace acá. En este momento. El precio. Nos acaba de realizar. Un cambio estructural. Para verlo. De la mejor manera. Me dirijo al marco temporal. De una hora. ¿Qué es lo que me indica? Ruptura estructural. Sí o no. Por ende. Yo debo comprar. En esta zona. De esta manera. Y comprar. Me voy a cuatro horas. A ver. Qué información. Me brinde. En base a ese bloque. Exactamente. Me indica. Que es un bloque. Listo. Y ese mechazo. Que el precio genera. ¿Qué es lo que puede ser? Una neutralización. De liquidez. ¿No es cierto? Miren acá. Cómo lo liquida. De esta manera. Entonces Dominic. Ahí son zonas óptimas. No la verdad. En mi caso. Utilizo. No podría decirse. Otras formas de operar. Sin embargo. De esta manera. No me voy a entender. Que el precio fue. Eficiente. Utilizo. En este caso. Reglas más claras. Y concisas. Si hay un bloque. Que no mitigó. Es lo que pasa. Nosotros nos apresuramos. A tomar la entrada. Sin embargo. Si el bloque no mitigó. Y hay liquidez. Y si el bajo. Yo he explicado varias veces. Si un bajo. El precio. Me da a realizar. De esta manera. Y no es tan prominente. El bajo. Que el anterior. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Esto aún. Sigue convirtiéndose. En liquidez. Por ejemplo. No me deja un bajo. Un bajo más bajo. Inmediatamente. Causa una ruptura. ¿Qué es lo que pasa? También en mi caso. Aplico teoría. Heliotista. La cual me indica. Si tengo un fractal. Y el precio. Me hace este proceso. Y comienza a hacerme. Esta ruptura. En mi caso. No me complico. La vida. Por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En este apartado. El precio. Llega a esta zona. De demanda. O de interés. ¿Qué es lo que pasa? Neutraliza liquidez. De estos bajos. Que lo teníamos. En una temporalidad. De cinco minutos. Lo liquida. Y me da. Ese cambio estructural. ¿Yo puedo tomar. Esta entrada. De esta manera. No. ¿Qué pasa? Si el precio. De este macro. ¿Dónde estamos iniciando? ¿Qué tipo de trace es este? Un swing. ¿No es cierto? O tipo intraday. Tengo un low. Tengo un high. Voz estructural. ¿Qué es esto? Sub estructura. Y por ende viene el descuento. En la teoría eliotista. ¿Qué es lo que nos recalca el señor? Elliot. ¿Qué es lo que nos menciona? Un fractal o un impulso. Está compuesto de cinco ondas. En mi caso. En base a la experiencia. No importa si son más de cinco. Puede ser siete. Ocho. El que sea. En una segunda temporalidad. Hemos utilizado un día. Y no nos dé. Y qué es no de entender. Que es un solo fractal. En ese retroceso. En cuatro horas. Nos muestra. Subestructura. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco movimientos. Inmediatamente el precio. Tiende a darme. Continuando. Ya nos deja un alto más alto. ¿Qué es lo que pasa? Si el precio es más este tipo de escenarios. Primer punto. No nos respeta la zona de demanda. Si este era un bloque. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? ¿O qué es lo que nos dice la teoría? El precio. Tenderá a respetar el bloque. En un 50%. Si no. ¿Qué es lo que nos indica? En este caso. Este bajo se debilitará. Listo. Que será neutralizado. En el momento en el que el precio. Después de causar la ruptura. En base a la sub. ¿Qué es lo que me dice? Y inmediatamente irá a liquidar. ¿Qué es lo que puedo encontrar? En base a los procesos de inducción. O liquidez. En una zona. En macro. Que nunca me ha mitigado. Por debajo. Tengo un bajo. Más bajo. Que no es prominente. ¿Qué es lo que nos indica? Que eso se convertirá. En liquidez. A ser neutralizada. Vamos a ver. ¿Qué proceso hace el precio? En este instante. Dominic. ¿Puedo colocar 12 pits? Obviamente que sí. Siempre. Siempre y cuando. El precio. Te beneficie. Puede que tú. En este caso. Yo me voy por unos 5. De beneficio. ¿Ya? Vamos a medir. Este fractal. Más reciente. Y comienza a distribuir. Para mí. Esto. No es. Inducción. Simplemente. Que es. Un correctivo. Un retroceso. Si es algo lógico. Van directamente. A abarcar. Un fractal. Un high. Un low. Dirigen a un marco temporal menor. ¿Qué es lo que van a encontrar? Subestructura. De esta manera. Impulsos. Y retrocesos. ¿Eso qué es lo que nos indica? Movimientos eficientes. O ineficientes. Ineficientes. Siempre el precio. Cuando van al mercado. En una temporalidad macro. Un impulso. En una temporalidad menor. Subestructura. Y por ende. Tendrán este tipo de escenario. Esa es la idea. Por ende. ¿Qué es lo que nos menciona? Hasta el momento. Solo con el tema de liquidez. Ventas. Y nos respalda también la zona. ¿Listo? Así que miren lo que pasa. A continuación. A de paso. El precio. Llega a mitigar. ¿A dónde? A un bloque. ¿Cuál es ese bloque? Miren acá. Tengo un mechazo largo. Esta es una temporalidad macro. Se la nota de la mejor manera. Por ejemplo. Miren. En cuatro horas. ¿Qué es lo que es? Exactamente. Hay un bloque. Que nunca fue mitigado. Y dio testeado. Y luego. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver. Pulsa. Distribuye. Mitiga. La zona. Miren. Ahí. Nosotros estábamos buscando. En este caso. Un 1.13 de beneficio. ¿No es cierto? Inclusive. Podemos dejarlo en 1.12. Ya. Me dirijo. Un marco temporal. De una hora. Vamos a ver. Cómo el precio llega. De paso. Me voy a 15 minutos. Listo. Y miren. Cómo el precio. Ha llegado. A estos niveles. Chicos. ¿A qué punto llegó? A la zona refinada. Aquí en este caso. Lo abarcamos. En un 50%. Y luego. Vamos a ver. Si lo respeta o no. ¿A qué horas llega? A las 5. Exactamente. 4 y media. 5 de la mañana. Va. Deja un bajo. ¿A qué horas? A las 8 y 45. Y ahora sí. Vamos a ver. Si distribuye o no. Listo. Ahora sí. Comenzó el precio. A distribuir. Hasta el momento. La dirección. Es completamente. Alcista. Chicos. Esta es una entrada. Que se tomó. Ustedes pueden. Abarcarlo. Estos bajos. Como inducción. O este alto. Como inducción. No se trata de ello. Ustedes van directamente. A buscar solo patrones. De esta manera. Lo más probable. Es que se frustren. Si van a comprar. O se van. O si van a vender. Si se centran. En lo más básico. Como puede ser. Una oferta. O una demanda. La subestructura. En base a los niveles. De descuento. Tendrán la dirección. A su favor. Por ejemplo. Cada quien. Puede utilizar lo que les convenga. Siempre y cuando les funcione. Por ejemplo. En mi caso. Mencioné. Que es un solo fractal. Por ende. Que es lo que me va a dar a entender. Una temporalidad menor. Si me deja este movimiento. Que no son eficientes. Que es lo que necesito observar. El bajo más bajo anterior. Eso es lo que hizo. Es un solo fractal. En una temporalidad secundaria. Subestructura. Es algo lógico. Que viene el descuento. Y comenzar a distribuir. Siempre y cuando. En los bajos. En zonas de demanda. O si estoy frente a una dirección alcista. Haya. En este caso. Un motivo. ¿Listo? El dinero. Que les interesa a las instituciones. Un bloque que nunca fue mitigado. Bajos iguales. ¿Quién me dé a entender? Lo más lógico. Es que vaya. A liquidar. Y de así. De esa manera. Será que simplemente. Es lo más básico. Esta es una entrada. Que se tomó. ¿Listo? Pero miren lo que pasa. Acá en este apartado chicos. Yo por lo menos. Buscaba el RR112. Miren acá. Justo ahí. Al ras. RR112. Y lo dejo por encima. En una cantidad de 10. 12 bits. ¿Cuánto me dé? 1.13. En mi caso. Busqué prácticamente. La mitad. Estamos hablando de. 6.6. 12. Es decir. Por lo menos. Un ratio 6. Justo así. En mi caso. Con 1.7. Me siento más que feliz. Por ejemplo. ¿Qué es lo que yo especulé? De una temporalidad. Macro. Siempre estoy alerta de esto chicos. Miren. En macro ya marcamos el fractal. Listo. En una temporalidad semanal. En esta temporalidad. Que es diaria. ¿Qué es lo que me indica? Una subestructura. Por ende. Al hacer conteo de ondas. O terminación de ciclos. ¿Qué es lo que me menciona el precio? En cualquier momento. Si el precio llegó a testear. O a respetar una zona de oferta anterior. Que nunca haya sido mitigada. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. Esta zona de oferta es. Del jueves 31 de marzo del 2022 chicos. Ya. Al inicio creo que mencioné 2023. Ahora. Llega a mitigar ese bloque del año pasado. Lo testea. ¿Qué es lo que me dice? Cuando el precio ya se encuentra en zonas caras. Exactamente. En lo más seguro. Si está respaldado de una zona de oferta. Me dará ese proceso de cambio. Vendrá los descuentos. Por ende. Los bajos se convertirán. En liquidez. Al estar a extento. Y observar este tipo de escenarios. Me pongo alerta. Inmediatamente digo. Listo. No creo que el precio comience a distribuir. De esta manera. Por ende. En mi caso. Abarqué esta mecha. Como punto de interés. En una temporalidad. De una hora. Y de 30 minutos. Miren lo que el precio me muestra. Así que me voy a 30 minutos. Y tengo un bloque. Mire. Un imbalance. Listo. Ya. Entonces. No puedo hacer este tipo de apartados. Tranquilamente. Precio no puede llegar. Lo que aquí buscamos. Es seguridad. Igual. Lo sigo manteniendo. Lo que es el order block. Más el imbalance. Y que es lo que también contiene liquidez. Lo que son estos altos. Principalmente este alto. Listo. Porque ya está más cerca. De la zona. A ser liquidado. Lo abarco. Y esta será mi zona de salida. Como había recalcado. En mi caso. Por lo menos busco. Cerrar la mitad. Por ejemplo. Acá. Era un ratio de 1.12. Listo. Casi 1.13. Puede ser 6.5. O 6. Lo dejé un número exacto. Chicos. 6. Vamos acá a ponerlo. Justo ahí. Y también más en sí. ¿Por qué Dominic? Porque miren. En el marco temporal. De una hora. Es lo que el precio me pinta. Exactamente. Un bloque hermoso. Justo acá. Tranquilamente. Puede reaccionar a ese bloque. E irnos en contra. Así que inmediatamente. Colocamos. El primer. Type Profit. Perdón. De esta manera. Y lo dejamos correr. ¿Hasta dónde? Justo hasta la parte superior. Que me dé lo que es. El ratio. RR. 1.13. Ahí prácticamente. Coloco. El TP. 2. Nada más. Vamos a ver. Qué información me brinda el precio. Hasta el momento. Primer TP. Ya me lo da. Lo dejamos correr. Miren lo que pasa. Por último también. Puedo colocar el stop. El stop. No lo coloqué chicos. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Siempre hay esto. Desde macro inicia. Inyectan liquidez. Listo. Me da entender. Que el movimiento. Fue incentivado. Por parte de las instituciones. En una zona de demanda. HTF. Que nunca. Ha sido mitigada. Listo. Me voy al marco temporal. De una hora. Y qué es lo que el precio. Me indica. Que justo acá. Se encuentra. Un bloque chico. Del marco temporal. De una hora. Si yo lo coloco. En stop loss. Vamos a ponerlo acá. De esta manera. Qué es lo que puede pasar. El precio tranquilamente. Puede retroceder. Mitigar el bloque. De una hora. Y sacarme. En. Yiven. En mi caso. Por ende. Lo dejé. Listo. Miren lo que pasa. A continuación. El precio mitiga la zona. Estamos felices. Inclusive deja altos iguales. Y qué es lo que pasa. Aquí hasta el momento. No se cierra el trade. En mi caso. Listo. Estoy abarcando mis reglas. Miren lo que pasa. Con el precio. A lo largo del tiempo. Miren. Hace esto. Llega. Mitiga la zona. En mi caso. Observé. Este tipo de escenario. Chicos. Miren. A qué hora llega. O lanza este mechazo. 8 de la mañana. Cuál era la idea. Que el precio. Respetase. Este bloque. Por ende. Siempre le doy a conocer. El respeto de las zonas. Qué es lo que tengo. 50 por ciento. El precio. Lo respeta. O no. Ni siquiera. Llega a respetar. La zona. Con cuerpo de vela. Con qué lo hace. Lo irrespeta. Llega con cuerpo. Comecha. Y de paso. Casi me liquida. Miren. Cuando observo. Este tipo de escenario. Inmediatamente. El día. Déjenme colocarlo. El día. Martes. 9 de mayo. 8 de la mañana. Sesión Nueva York. Observo que me está dando. Un retroceso. Prácticamente. Aquí. Cerré la entrada. De manera. Manual. Miren acá. Justo ahí. No importó chicos. No importó. 1.4. 1.5. Da lo mismo. Listo. Y por último. Lo dejamos correr. Qué es lo que pasa. A continuación. El precio viene. Y prácticamente. No respeta. La zona. Y en sí. Así de simple y sencillo. Es cuando nosotros. Tenemos. En este caso. Podría decirse ya. Los que tienen mucho tiempo. En esto. Un instinto. Listo. De que. El precio no será respetado. En mi caso. Al abarcar. Todas las reglas. De la misma manera. Con ese pequeño retroceso. Ustedes ya tienen que estar alerta. No es que será. Una toma de liquidez. Todo en sí. Va a depender. El contexto. Que el precio nos muestre. Cualquier alto. La neutralización. No puede llamarse. Inducciones. O tomas de liquidez. Aunque sin embargo. Abarcando la metodología. Distintas formas. De operar. En mi caso. Esa fue. La idea. La cual me dio. En este caso. Para no salir. En esto. Cerré. Lo que es el primer. Take profit. Con cuánto. Con 1.6. La idea. Cuál era. Que se. O comience. Perdón. A distribuir. A que por lo menos. Me pague. El ratio de 1.13. Hasta el momento. Si yo lo cerraba. Justo ahí. Me pagaban. Un 1.10. Tranquilamente. ¿Listo? Pero aún así. Respeté la regla. Lo dejé correr. Y al final. En este caso. Puede pasar. Este tipo de escenarios. Claro. Que sí. No somos. Magos. Tampoco. Tampoco. Adivinos. Y de esta manera. Es como nosotros. Podemos especular. Esta es una entrada. Que se tomó. Para que puedan ver. En este caso. Si se tomó. No. Aquí está. Lo que es la captura. Del MetaTrader. Dudo. Pregunta. Comentario. Consejo. Sugerencia. Pueden dejarlo. En la caja. De comentarios. Hemos aplicado. Lo más básico. Cualquier duda. Pregunta. Como ya les menciono. Pueden dejarlo. En la caja. De comentarios. Así que. Sin menos. Prámbulo. Me despido.